1, 2, 3, y... Nos podremos divertir, pero ahora hay que dormir Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah What's wrong with the world, mama? People living like they got no mama I think the whole world's addicted to the drama Only attracted to things, I will bring you trauma Vive en una piña debajo del mar, Bob Esponja Su cuerpo absorbe y sin estallar, Bob Esponja El mejor amigo que podrías desear, Bob Esponja Y como a un pez les fácil flotar, todos Bob Esponja Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso La vida de artista, vivir de las vistas Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir Porque me hablas solo a mí Somewhere over the rainbow Way up high Como lluvia en la capital Tratan como un delincuente, ladrón no es tu culpa Dale gracias a la gente que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país Esa gente que está en la burocracia Esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy un pendejo Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Un chingo de canciones no tienen nada que ver Un chingo de canciones no tienen nada que ver Hola yo soy Nat, L. Rosti, ¿cómo están? Suscríbanse al canal y no olviden darle like Prendan la campanita que no falte comentar Como sé que les gustó, ahí les va una vez más Un chingo de canciones no tienen nada que ver Un chingo de canciones solo, solo Sanborns